Lo que uno busca en realidad es buscar el desarrollo en beneficio de las comunidades. En este caso, el tema del cementerio, hay por muchas quejas repetitivas del cementerio, la resurrección que es el cementerio de los trastos 1, 2 y 3 de la gente más humilde de Barranca Armeja, que es hoy el 72% de la ciudad, el 80% de la ciudad es gente humilde. Entonces, por ese requerimiento de cómo se encuentran las instalaciones del cementerio, pusimos a dar el debate del consejo. Nos encontramos que la posesión la tiene fundemada desde el año 92, hace 32 años, y nos encontramos que también adeuda 232 millones de impuestos. Entonces yo toqué el tema de la floresta, porque por querer también... ¿Por qué toco el tema? Porque nueve concejales votamos y hoy la Procuraduría nos tiene un proceso abierto ya inicialmente con la mesa, y probablemente se lo va a abrir a los nueve que votamos, la cancha de la floresta. ¿Por qué la investigación? La cancha de la floresta es un predio que era de la ESA aproximadamente hace 40 años. Lo que quiere decir que hace 40 años lo utiliza la comunidad de Barranca Armeja. Y es una de las planchas más concurridas en Barranca Armeja. ¿Por qué yo, como consejero rural, mi voto positivo a que el municipio la pueda recibir y le pueda hacer inversión? Eso fue el Estado sin pedirle un peso. Simplemente le pidieron a la ESA y dijo, venga, en los últimos cinco años nosotros le autorizamos al municipio 112 millones, pero el evalúo catástrofe de la cancha de la floresta está en 124 millones, en 1.424 millones, el previo puede valer alrededor de 5.000 millones de pesos. Entonces, dijimos, queremos donarla, pero no podemos pagar 112 millones de impuestos. Nosotros vimos diablo, viable, poder para que el municipio pueda invertir y pueda mejorar las instalaciones. Ya que hace 40 años lo utiliza la comunidad, votamos, pero hoy viene el ataque hacia los concejales porque se le condona una deuda de 112 millones. Pero si la ESA le hubiera cobrado un arriendo como le cobra la mutua y hasta la institución hoy en el distrito, la ESA hubiera salido ganando. Porque 40 años da 480 meses. Y si la ESA hubiera cobrado 500 mensuales por el arriendo de esa cancha, daba 280 millones. Pero que no hubiera cobrado 500, que hubiera cobrado 250.000 pesos. Daba 120 millones. Y la deuda que se le está condonando acá es de 112 millones de los últimos 5 años. Pero vino una jurídica de EPM Empresas Públicas de Medellín, porque paso aquí de público con público. Esa es una empresa pública. Y vino una jurídica de Medellín y dijo, tenemos los últimos 3 gobiernos, los últimos 12 años, tratando de entregar esta cancha. Quizás otros 10 años atrás no había ninguna deuda de impuesto. Quizás no la había, pero ninguno quiso asumir y definirla con el fin de mejorar las instalaciones. Y uno mira, Yanín, la cancha más que ocurría en Barranca es la cancha de La Floresta. Listo. Concejal, buenos días. Pedro Sebriche le saluda. ¿Pero qué va a pasar entonces con el previo de Fundesmart del cementerio de la resurrección, si no tiene la aprobación de ustedes? No, ahí se busca inicialmente, se buscaba ayer una negociación, porque después me enteré que con la intervención mía prácticamente la negociación se fue a pique, pero primero después, donde más no lo va a donar, ni va a pedir que le condonen la deuda de los 232 millones de impuestos. Y el demás va a decir, miren en ese lote el municipio, con seis mil tareas, le vale 4 mil millones. Entonces, para llegar a un futuro, mejorar las instalaciones, el municipio sí o sí tendrá que llegar a negociar con Fundesmart y buscar un promedio de 4 mil millones para comprar el previo. Y el problema, Seferino, es que no hay plata. No, no hay plata, yo lo manifesté ayer. No hay plata, y eso por eso le dirían a los corporados, aquí está el tema, aquí está el tema, porque ahí está el tema. A mí me duele que uno lo elige el pueblo con una elección popular muy bonita, con suencia, y hoy, por una denuncia anónima, con la Procuraduría una denuncia anónima, estoy pidiendo a los concejales que queremos servir, y queremos aportar el desarrollo del distrito de Arranza Armén. Esa es la situación que se presenta por lo que antes era el suplente, ahora con todo este tema de quien sigue en la lista del consejo que no está elegido, en estas situaciones lo que se ve es que podría ser su reemplazo. En ese caso, no sé quién le sigue a usted en la lista, pero sí tengo entendido que en lo de la floresta hubo concejales que no votaron. ¿Usted me puede recordar quiénes no votaron esa iniciativa? En esta iniciativa de Arranza Armén no votó el concejal Gabriel, el concejal Josué Taborda, el concejal Iván Cortines, el concejal John Blair Corena, la concejal Sandra no se encontraba en ese momento, el concejal Sebastián Rodríguez. ¿La concejal Leida no votó? No, no, no votó. No creo que no, porque ella estaba ejerciendo su oposición. Oposición, ¿cierto? La concejal Leida creo que no votó, los demás creo que votamos. ¿Y ya ustedes fueron citados a la Procuraduría? ¿Había una primera presencia ustedes en ese despacho? Inicialmente los tres de la mesa ya no notificamos allá, ya no notificamos. Entonces, inicialmente uno vea el tipo de algo, digo yo, de persecución, porque el proceso inicialmente inicia con los tres de la mesa. Cuando la mesa, como mesa, llega a un proyecto de acuerdo, y el presidente encabeza, el presidente busca a su ponente, y tal, como mesa, el funcionamiento como tal de la mesa es en la elección del personero, en la elección del secretario, llevar a cabo, llevar a cabo todo ese tema de concurso de méritos. Cuando tenga un proyecto de acuerdo, sea independiente del proyecto que sea, llega y el presidente simplemente busca y defina a ponente. Concejal, ¿qué pasó en ese momento, cuando hablando de la situación del terreno de Fundesmac, en donde funciona en ese momento el cementerio, la resurrección, hablando de ese tema en el consejo, pues usted dice lo que nos manifiesta, y es que, pero ¿con qué ganas uno como concejal va a defender un predio del pueblo si termina uno investigado por querer hacer las cosas bien? Porque en resumidas cuentas, eso es lo que usted nos está diciendo. ¿Cuál fue la reacción de los demás concejales? ¿Qué pasó en este escenario una vez usted manifiesta esto? Sí, ahí algunos concejales intervenieron porque de hecho salió ahorita un tema donde se le está otorgando creo que un poco más de fuerza a la Procuraduría. Yo respeto los entes de control y me someto a ellos, así sea, desde más mínimo hasta más alto, siempre me someteré a los entes de control. Y ya vieron algunas reacciones de algunos concejales que sí pedían era que Moniquito se revisara, pero que no se condonara nada, que no hubiera ningún problema para ellos poder apoyar y tal y tal cual. Y uno en medio de su inocencia, en este caso mío, del tema de la floresta, es porque yo digo, nosotros tenemos un caso sin mirar a la cancha de la fortuna. Hace 38 años la donó el señor Francisco Gómez Gamarra, murió, ya murió el señor, y fue una y está como crece, pero hace 16 años Palmeras compró el predio de esta almera y viene pagando impuestos y también hoy dicen lo quiero donar, no pide que se le rebaje impuestos ni nada, y estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque en lo rural y en ocasiones en lo urbano, la gente donaba los previos, más nunca hicieron el respectivo documento de legalización o de traspaso. y hoy, ahí está el problema. Entonces, uno inocentemente dice, no, pues yo veo, veo que quiere muchísimo tomarla para mejorar, para poder invertir, porque no se puede invertir en un buen público, en un buen privado, es un delito que se llama peculado. ¿Sabes, Seferino, lo que más me deja triste a mí es cómo la dirigencia política en las anteriores décadas no actuó frente a este tema y cómo el cementerio de los pobres sigue operando en un predio privado? O sea, tanta desidia es lo que yo critico de esa clase política. Usted no está incluido ahí porque usted es nuevo. Efectivamente, Daniel, este tipo de cosas porque no hemos trabajado, en verdad, por el tema social. Según Dios, que usted, Fundesma en un tiempo quiso entregarlo, porque esto, Fundesma fue una corporación que apoyó en su momento y impulsó mucho Ecopetrol, por ahí se liberaron muchas cosas a nivel de comunidad y Ecopetrol le apoyó. Ahora no está tan apoyada por Ecopetrol por todo el tema que conocemos de la industria. Entonces, pero Fundesma sí o sí tiene sus documentos de ese predio. Y entonces, en su momento, Fundesma lo puso entregar. Hoy me entero, después de ayer de todo ese debate, me entero que tú me vas a buscar como una, de entrada una negociación, pero Fundesma no pide ni donarlo y que se le condone una deuda, no pide ni donarlo ni que se le condone una deuda de 236 millones de impuestos sino más bien venderlo al distrito para buscar un mejoramiento a futuro y poder verlo y embellecerlo y construir allí y ordenar la casa, toca sí o sí comprar el predio. Bueno, una situación bastante complicada que me imagino que seguirá siendo tema de investigación por parte de concejales y bueno, o sea, la verdad es que para muchos barranqueños la intervención de los concejales en estos casos es muy importante para poder garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos, pero pues también entendemos su temor y su preocupación frente a lo que pasa con situaciones como la que están viviendo nueve concejales que hoy son investigados por la aprobación del predio de la floresta y en esas circunstancias dígame usted Daniel ¿quién se atreve a meter la mano para defender entonces el predio del cementerio de la resurrección? Sí, hay un temor con su justificado y bueno, lo que hizo Seferino estando yo allá en la sesión fue advertir precisamente que tiene cierta similitud el tema que se trató ayer en relación al proyecto de acuerdo el proyecto que ya es acuerdo municipal ¿cierto Seferino? Sí, claro pero ahí hay prácticamente lo que uno está tranquilo porque lo hizo con el fin de buscarle el desarrollo vuelvo y le digo en este caso muy puntual para los jóvenes para los futuros jóvenes en el caso de la floresta uno está tranquilo ¿por qué? porque la ESA si bien es más pública que privada entonces el tema es que la ley recalca mucho cuando uno le está como condonando a un privado y rebajando y tal pero aquí el tema es que podamos asumir los 40 años de uso de la comunidad con la donación o la rebaja de los 112 millones no es nada porque prácticamente uno acerco y decir venga señor juez el tema es que 40 años lleva la comunidad sufruzando el previo no era esa la comunidad de Barrancarme y aquí es como hacer de cuenta de que 112 millones por los 40 años de uso es lo que yo visión y veo muy bien muchísimas gracias de nuevo señor vamos a pausa vamos a la pausa pero quiero escuchar no ha desayunado cierto jefe que usted no ha desayunado pilas permita esa pregunta porque usted pertenece a la mesa directiva del consejo de Barranca Bermeja ¿cómo recibe el consejo de esta audiencia que hoy define la situación jurídica del alcalde Jonathan Vázquez brevemente nosotros hoy hablo por mí como mesa por el tema de la procuraduría no señor la situación de audiencia definición de medidas de aseguramiento o no al alcalde Jonathan Vázquez es un momento histórico de la ciudad y le pregunto por eso desde el consejo ¿cómo ve la situación? ¿qué pronunciamientos ha habido? ¿qué solidaridad o no se le brinda al alcalde en esta situación? bueno en mi caso yo aunque no apoye a Jonathan aunque soy consejal de oposición ¿qué veo? ha querido reorganizar las finanzas del municipio ha socializado todo el presupuesto para la vigencia 20-24 socializando en qué situación real se encuentra el municipio porque es muy importante que el pueblo barranqueño tanto urbano y rural conozca la situación real de cómo está el municipio con los endeudamientos con los con todo lo que tiene que ver en cómo se encuentra el municipio con lo que tiene que pagar con las obras que quedaron con la financiación de las diferentes obras la apretar todos los los megaproyectos los proyectos que quedaron como la situación real y eso me ha gustado que es importante que todo lo barranqueño conozca conozca hoy y hoy la gente dice a ver si entonces dependiendo se va con una revocatoria triste que la gente puede decir así porque se queda parado un plan de desarrollo una persona nombrada de una eterna ¿quién le obliga a que ejecute un plan de desarrollo que cumpla unas metas? ¿quién le obliga? entonces hoy uno se preocupa yo como concejal y como mesa me preocupa de los destinos de la ciudad ¿qué va a pasar? pero al concejal mi solaridad le deseo la mejor suerte al alcalde perdón como concejal le deseo la mejor suerte y en verdad creo que el alcalde Jonathan es economista y ha querido reorganizar él ya lo ha socializado por los medios las finanzas del distrito reducir costos se ha centrado ya con el tema bancarios y ha recuperado allí unos recursos que no se estaban recibiendo o sea ha tratado de reorganizar las finanzas de su futuro yo para mí opino que Dios permita las cosas van a ser para el bien y pueda gobernar y seguir dirigiendo los destinos de la ciudad muy bien seis de la mañana cincuenta y ocho minutos gracias concejal ceferino garay por este espacio en el que nos permite conocer más acerca de las observaciones que usted brindó en las últimas horas allí en el recinto del consejo de barranca bermeja siendo las seis cincuenta y ocho vamos a hacer la siguiente pausa pero antes les recuerdo dos cositas de lo mismo dos cositas de lo mismo la primera que objetos como estos soportes como estos para el computador los pueden encontrar es esto así es que esto no se alcanza a ver pero son soportes en los que usted puede dejar el computador un poco más altos ese por ejemplo es especial para los los gamers los que les gusta ahogar juegos